Y tras la fotografía, la música, que es algo muy bonito y muy agradable. Música, popular música, muy nuestra música, interpretada por el conjunto de Los Chichos. Aquí está Julio, buenas tardes Julio. Buenas tardes Julio. Aquí está Juan Antonio, buenas tardes. El que lleva el mini bigote, como tú mismo dices. Sí, mini bigote. O sea, Julio, y Emilio. Y Emilio. Los Chichos como conjunto, Julio, ¿desde cuánto tiempo hace que existen? Como conjunto musical. Como conjunto musical, grabando discos llevamos ocho años. Ocho años. ¿Y qué relaciones existe entre los tres? ¿Sois hermanos, primos? Pues Emilio y yo, que sí, Julio, somos hermanos. O sea, los dos extremos. Dos extremos. ¿Y dónde encontrarías Juan Antonio? Ahí lo encontramos, en el Pozo del Turremundo. O sea, que el sonido de nuestro sonido... Bueno, hemos sido amigos de toda la vida. Muy bien. Nos hemos criado juntos, prácticamente. Y seguís cantando juntos. Seguimos cantando juntos. Bueno, Los Chichos hacen un tipo de música, como he dicho yo antes, muy popular. Una música que llega muy especialmente a cierta gente que vive quizá en los extrarradios de las grandes ciudades. ¿Es cierto o no es cierto? A lo mejor estoy equivocado, tú dímelo. Verás, es que la música que nosotros hacemos es rumba, ¿no? Es un tipo de música para que la gente se olvide de los problemas cuando va a tomar una copita. Que hay muchos. Que hay muchos, sí. Y aparte de eso, pues, hacemos canciones lentas para oírlas muy bien con unas letras muy bonitas. ¿Y de quién son la mayoría de las letras y de las canciones? ¿Entre los tres o quizá uno más que el otro? Bueno, al principio grababa aquí la letra de mi compañero, Juan Antonio, pero después ya empecemos, tercero en play, empecé yo a meter también temas. Y ahora componemos los tres, Julio, Antonio y Emilio. ¿Y los arreglos los hacéis vosotros o vuestra casa de discos o vuestro maestro o un prestador? Los arreglos los hacen los maestros. ¿Y cuando actuáis, por ejemplo, cómo vais vestidos, Julio? Pues vestimos, si es en verano, pues normalmente vestimos ropa de sport para no pasar calor, camisas y eso. Y en el invierno, pues en trajes, trajecitos. ¿Bueno, buen traje, una buena lima? Pues sí. Una lima muy elegante. Le estoy hablando así porque vosotros sois gitanos. De pura cepa. De pura cepa. Bueno, gitanos de los buenos, de los que trabajan, de los que hacen todo, y todos los gitanos son buenos. Y discriminación, aquí no hay discriminación en absoluto. Aquí todos somos hijos de Dios. Y a nosotros los gitanos es una cosa que nos va, sobre todo si el gitano interpreta música como la vuestra. ¿Cuántos éxitos de los chichos para que nuestros oyentes refresquen la memoria? A ver, entre los tres, si no nos acuerdan. Yo creo que tenemos unos cuantos éxitos. Nuestros tenemos, por ejemplo, Ni Más Ni Menos, Tebas Merezas. Ni Más Ni Menos, ni Más Ni Menos. Exacto. Exactamente. Eso me acuerdo yo. ¿Qué más? Ya llevamos unos cuantos. Por ejemplo, La Cachimba, esto sí que tiene Guasa, Amor Pecador. Últimamente, Amor de Comprimenta, que lleva por título El Long Play, y hemos extraído un single, que es Mami, el que vamos a hacer aquí en televisión. Sí, pero antes de hacer algo, ¿tú querías decir algo? Yo quería decir algo, sí. Este último LP se vende muy bien, ¿no? Se está vendiendo muy bien. ¿Pero quién compra los discos de los chichos? A ver si lo sabéis. Tenemos un público algo extraordinario, ¿no? Es un público que va con mil pesetas y se va a casa con 20 buros, 40 buros, muy contentos, pero con una cinta de los chichos o un disco, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué compra ese disco? ¿Por qué lleva algo dentro de lo que él siente? A ver si le gusta nuestra música, le gusta nuestra forma de cantar, la marcha que tenemos. La marcha que llevamos, ¿no? Este último disco, te digo que es un disco de oro por ventas, ¿no? Está comprobado por la Sociedad General Autores de España y por hacer... Un éxito más de los chichos. Un éxito, sí, que en su momento, si Dios quiere, en su momento nos harán entrega de este disco de oro a nosotros, los chichos, y estamos muy contentos. Pues era bueno, hombre, eso es bueno. Tú, defínete, tú eres un hombre... ¿De dónde ha nacido tú? Yo en Madrid, cuatro caminos. En Madrid. Defínete como hombre, ¿cómo eres tú como hombre? Pues más bien, más bien soy reservado. ¿Reservado? Me gusta más bien ser serio. Ser serio. ¿Y tú cómo eres? Yo soy un poquito abierto, ¿no? ¿Abierto? Sí, me va un poquito la marcha. ¿Y aquí? Yo soy una persona muy abierta y muy simpática. ¡Olé! Apertura, simpatía, buena música, canciones, y lo que habéis prometido, mami para nosotros. Mami para vosotros, para todo español. Muchas gracias. Sonido pozo. Los chichos, ahí están. ¡Mami! ¡Vámonos! Como a mí, tú me has dado la vida que tengo, pero siempre fui malo contigo. Tú me vistes a mí todo bueno, pero yo para ti fui un mal hijo. Me marché de mi casa, la vuelvo y te encuentro con muy poca vida. No te vayas, no me dejes solo, que yo quiero curarte tu herida. No, 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 mami, no me dejes solo, no, mami, no puedo vivir. No, 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 no Al revivir mi fracaso, comprendí que conmigo sufrías. He intentado jugar como un ave, porque no conocía la vida. Yo también he sufrido bastante, el amor se llevó mi alegría. No, 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 mami. No me dejes solo a mí, no puedo vivir. No, 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 mami. No me dejes solo a mí, no puedo vivir. No, 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 no. No, 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 mami. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!